¡Vamos! ¡Vamos! Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te he visto. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te he visto. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te he visto. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te he visto. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. Nos trajo aquí a poseer el cielo que nos dio. ¡Gracias!